Públicas como privadas se han sumado de manera importante, poco a poco ha ido permeando la cultura de la protección civil y pues desde luego un ámbito en el que nos hemos centrado más ha sido indiscutiblemente en el caso de las guarderías, en el caso de las estancias, de los jardines de niños, porque bueno pues ahí está yo creo que lo más preciado que tenemos los seres humanos que son nuestros hijos y por ello reitero ha habido una conciencia que vale la pena que resaltemos importante de parte de todos los directivos de estas instituciones que tanto protección civil del estado como por supuesto los ayuntamientos también hemos estado muy de la mano en la parte de la inspección y de la capacitación y que bueno pues hemos avanzado reitero de manera importante sobre todo en medidas básicas como lo son los sistemas de alertamiento temprano, como son las salidas de emergencia y sobre todo también la parte de la conformación y la capacitación de las brigadas para que estas instituciones pues estén preparadas primero en la parte preventiva para evitar que pudiese ocurrir algún siniestro, algún desastre pero también para poder atender en una primera instancia cualquier situación de este tipo y que bueno pues esto nos ayude a las instituciones que atendemos las emergencias para que no llegue a mayores esta situación. Esto no solamente se ha hecho en estas instituciones sino también se ha estado haciendo en empresas sobre todo importantes y esto nos ayuda a disminuir de manera considerable los riesgos en las mismas. ¿Principalmente qué riesgos detectan cuando ustedes van y hacen la revisión? Pues son regularmente son situaciones a veces el uso de algunos materiales a lo mejor tóxicos necesarios en esas o peligrosos en esas instituciones ahí la parte importante bueno pues es que ellos tengan espacios confinados para poder albergar este tipo de materiales que también desde luego todas sus instalaciones eléctricas estén pues perfectamente y que también lo que son las instalaciones de gas estén en condiciones pero además este pues debidamente señalizadas para evitar cualquier tipo de riesgo se han hecho algunos señalamientos sobre todo también en la parte de la conformación de las brigadas en algunas cuestiones.